buenas noches buenas noches compatriotas 403 días de insurrección cívica 403 días de masacres de genocidio del terrorismo estado contra el pueblo de nicaragua 403 días violaciones de derechos humanos de crímenes de lesa humanidad 403 días de infanticidio de niños calcinados vivos 403 días de francotiradores de niños asesinados con balas francotiradores de desaparecidos hay más de hay más de 800 desaparecidos algunas cuentan hasta 1200 desaparecidos 403 días de secuestro de tortura de prisioneros de prisioneros ejecutados en la cárcel 403 días y seguimos en la lucha seguimos dándole golpe a la tiranía seguimos golpeando la tiranía por eso nos llaman golpistas porque le seguimos dando golpes y ese es el objetivo el objetivo es no quedarse quieto el objetivo es tomar acción contra la tiranía tomar algún tipo de acción contra la tiranía todos los días en las redes sociales en un plantón exprés en un piquete exprés en una en una en una protesta con una con una chimbomba con una con papelillo con pintura de cualquier manera pero tomar acción contra la tiranía y ese es ese es el objetivo que tenemos los guerreros azul y blanco no quedarnos quietos darles y darle y darle y darle hasta derrocar a la tiranía nuestro objetivo es derrocar a la tiranía tenemos un tenemos un este tenemos un este tenemos una una tuvimos un día muy comprometido estuvimos con con como señor mata en un almuerzo que le hicieron muy bonito muy a la altura estuvimos también en una en un evento para beneficio darle con la silla la tiranía adelante orgullosamente nicaragüense y tuvimos un evento para beneficio de unos prisioneros políticos creo que en el área de matagalpa ahí estaba este manuel tijerino ex excarcelado buenas noches buenas noches a todos y vamos a y eso es lo importante y seguimos para no descansa no da un paso atrás no se vende no se rinde no se calla y seguimos con la marcha la madre de la marcha a ver cuando la madre de la marcha ayúdenme ayúdenme que se me olvidó cuando la madre de la marcha la madre de la marcha la madre de la marcha es el 30 de mayo yo he andado buscando el flyer pero aparentemente todo el mundo ha visto el flyer menos yo porque no lo encuentro la madre de la marcha es el 30 de mayo la madre de la marcha es el 30 de mayo 30 de mayo a las 5 de mayo a las 5 de la tarde nos empezamos a congregar frente a la guarida de los asesinos frente al manjol de las ratas frente a la alcantarilla de los sapos a las 5 de la tarde 30 de mayo a las 5 de la tarde 30 de mayo ahí está el link del evento la madre de las marchas traiga una traiga una rosa traiga un una docena de rosas traiga voluntariamente traiga rosas por favor vamos a depositar rosas en el monumento a la madre el único monumento a las madres que hay en Miami ahí va a finalizar la marcha y ahí vamos a tener un pequeño momento de solemnidad por aquellos que derramaron su sangre por aquellos que murieron por aquellos hijos que murieron asesinados por las balas rojinegras defendiendo a la patria marchando por la patria protestando por la patria un 30 de mayo del 2018 también vamos a homenajear por supuesto a las madres de los asesinados tenemos un par de invitaciones pendientes que vamos a vamos a estar tomando en cuenta para el 30 de mayo y espero que se eso 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 se concrete se dé pero 30 de mayo la madre de las marchas a las 5 de la tarde saliendo del consulado rojinegro saliendo de la alcantarilla de los sapos no se lo pierda va a ser una marcha corta 1.8 millas pero muy emotiva salud karen saludos a ita cortez a yamilet gurdian a chamber como esta chamber un saludo chamber parte del equipo de autoconvocados que fuimos a washington sodin sodiner gómez irma comandante irma comandante irma de la de fn irma estuve con atila hoy con el comandante atila estuvimos compartiendo en el almuerzo del obispo de de monseñor mata gracias karen buenas noches zaira andrea jessica buenas noches buenas noches a todos estamos hablando de la madre en las marchas este este 30 de mayo la madre de las marchas sale a las 5 de la tarde del consulado rojinegro y termina en el monumento a las madres el único monumento a las madres que hay en el sur de la florida y dicho y hecho tenemos también no nos podemos quedar quietos no nos podemos quedar como les digo no nos podemos no nos podemos quedar sin hacer tenemos que hacer algo tenemos que movernos tenemos que desarrollar nuestras actividades el 8 de junio de 7 a 4 de 7 a 4 garaje un garaje un garaje un garaje vandálico un garaje azul y blanco el grupo nuestras raíces nuestras raíces te invita a un garaje en el 13321 sábado 50 calle 13321 sábado 50 calle garaje el próximo sábado 8 de junio empezando a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana rosalina como estás karen gracias karen gracias sergio leonardo sotiner gracias por las bendiciones don roger castaño está ahí michel michel hola michel buenas noches está ahí viéndome con andré andré fabián andré fabián que no se pierde en un solo una sola transmisión de de don milton como me llaman yo les he pedido que me quiten el don ese pero no me lo puedo bajar de encima ya muy tarde ya y estuvimos compartiendo con gente muy buena muy bonita ahí como se mata el día va para washington le aviso a toda la comunidad nicaragüense en washington que se dirige hacia washington bendiciones bendiciones rosalina mayela gracias mayela por las bendiciones siempre son bienvenidas las bendiciones recibimos muchos ataques del enemigo muchos ataques de en contra del grupo en contra de mi persona en contra de mi familia y pues siempre es bueno que nos bendiga y que oren por nosotros los que estamos expuestos los que estamos expuestos como ustedes pueden ver yo no me escondo yo no escondo mi nombre yo no me escondo trae un perfil falso yo digo lo que digo hablo lo que hago y dios me protegerá el el jueves ya saben que el 30 de mayo la madre de todas las marchas la madre de las marchas saliendo del consulador rojinegro ese mismo sábado un garaje cel en el 13321 o sea o de 50 calles de grupo nuestras raíces nuestras raíces nicaragüenses saludos a Yamilet a Roger Castaño de la CPH que está ahí también viéndonos escuchándonos oyendo las locuras que hablamos aquí desde esta plataforma el gracias Rosalina Lucía Josué Galeano un saludo y darle las gracias y reconocer el trabajo que hacen los patriotas en Nicaragua es de prioridad para mí cualquier persona siempre lo he dicho cualquier persona y esto siempre lo he dicho y lo mantengo y lo seguiré diciendo cualquier persona que se para en Nicaragua con el nivel de represión que hay en estos momentos en Nicaragua cualquier persona que se pare en una esquina con una bandera azul y blanco por tres minutos escuchen bien esto cualquier persona con el nivel de represión actual en Nicaragua cualquier persona que se pare en una esquina con una bandera azul y blanco por tres minutos a gritar con sina ya hizo más ya hizo más que todo lo que yo he hecho desde el 18 de abril para acá Irving Sebastián Yamilet buenas noches Mario Hernández Deikel Deikel Magali seguro está ahí con André André Fabián saludo André Cualquier persona cualquier hermano cualquier compatriota que se pare en una esquina con una bandera azul y blanca a gritar por tres minutos ya hizo más que cualquiera de todos nosotros aquí que hemos hecho desde el 18 de abril y eso hay que reconocer pero y ahí es donde viene el pero el pero grande no se dejen manipular por la alianza ni por la UNAP no se dejen manipular por por los politiqueros no se dejen manipular por los que andan buscando huesos por los que andan buscando eh cuotas de poder que se aprovechan se aprovechan del el sentimiento de la nación se aprovechan del sentimiento de repudio que tiene el pueblo de Nicaragua en estos momentos contra la tiranía se aprovechan de de la estamina patriótica vamos a ponerle de esa manera estamina patriótica como tiene la estamina patriótica el día de hoy Ana Margarita vamos la victoria viene Ana Margarita fuerza Nicaragua como tiene como tiene los niveles de estamina patriótica Ana Margarita avanza saluda a mi hermano Ernesto Lacayo altísimo altísimo como tiene los niveles de estamina patriótica Yamilet Gurdian alto altísimo como tiene los niveles de estamina patriótica palomita palomita guasiruca altísimo el nivel de patriotismo en este momento es extremadamente alto extremadamente alto estaba bloqueando un sapo Marvin Pérez Blandón para que lo bloqueen Marvin Pérez Blandón sapo bloqueado un saludo a mi hermano Ernesto Lacayo que Dios te bendiga Ernesto y Dios te dé salud para que siga luchando al lado de nosotros al máximo así es Ana Margarita al máximo tenemos la estamina patriótica al máximo tenemos la estamina patriótica disparada tenemos la estamina patriótica más alta que el colesterol y los triglicéridos tenemos la estamina patriótica allá por las nubes y de eso se aprovechan la alianza de LUNAP para el silbato ¿a dónde está mi silbato? aquí está mi silbato de eso se aprovechan para manipularnos para manipular al pueblo de Nicaragua salgan a protestar blog de sapo así es palomita blog de sapo Mel Marvin Pérez Blandón el sapo que hay que bloquear ellos se piensan que entran aquí que van a estar este yo les paso la cuenta lo más rápido posible entonces ese nivel de estamina que tenemos disparado que el pueblo tiene disparado que todo el mundo tiene alto en este momento que todo el mundo está desesperado todo el mundo está imagínense cómo vienen esos excarcelados excarcelados cómo vienen esos bueno no son excarcelados siguen en una cárcel lo único que la cárcel ahora es más cómoda los mandan a la casa pero siguen bajo supervisión del sistema carcelario de los piricuacos entonces esto es ese nivel que tenemos altísimo de patriotismo ese nivel que tenemos esas ansias esa 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 ganas de luchar contra la tiranía la está manipulando la alianza y lunap para demostrarle para demostrar le a todos que ellos son los que tienen la convocatoria que ellos son los que tienen la oposición que ellos son los que tienen los que tienen la el mango por la sartén que ellos son los que tienen el la 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 decisión de llamar o no a las marchas y a los plantones y eso es lo que tenemos que evitar ok eso es lo que tenemos que evitar número uno número uno así es Karen yo lo digo yo lo digo y lo reconozco con un solo minuto dos minutos tres minutos que se paren ahí ya hicieron más que yo que todo lo que yo he hecho un año desde aquí y yo le reconozco eso lo que no reconozco y lo que no me gusta es que la alianza y la unab lo manipulen manipulen ese sentimiento patriótico que está en estos momentos instalado en el corazón de todos los nicaragüenses ese sentimiento patriótico esa ansia de luchar ese esa estamina patriótica que tenemos en nuestros corazones la alianza y la unab la están manipulando para sus intereses políticos para sus intereses de cuotas de poder para sus intereses económicos como la están manipulando llamando y no llamando llamando y cancelando los marchas y los plantones a la hora que ellos quieren cuando ellos les dicen y por eso es que tienen ellos tienen el pito nos tienen entrenados como sabuesos nos tienen entrenados como perros de vigilancia como perros domésticos marchen cancelen cancelen marchen salgan hoy salgan mañana no salgan nos tienen entrenados para demostrarle a la comunidad internacional para demostrarle a todo el mundo incluyendo a los mismos piricuacos que ellos son los que tienen en el sartén por el mango que ellos son los que controlan al pueblo de Nicaragua aquellos que son los que deciden cuando hay marcha y cuando no y eso lo tenemos que romper eso es lo que tenemos que romper como yendo al paro nacional autoconvocado olvídense de que si la alianza de que si la unab de que si la amchan que si el cosep autoconvoquense a un paro nacional paro nacional autoconvocado paro nacional extendido paro nacional de siete días paro nacional indefinido como usted le quiera llamar pero váyanse al paro por amor de dios hay que parar la manipulación hay que derrocar a la tiranía hay que irse al paro nacional al paro indefinido al paro extendido hay que irse ya no esperen que la amchan no esperen que el unab les toque el silbido no esperen como perros entrenados a que les avisen con un pito que van a irse al paro váyanse ya tienen que irse al paro nacional tienen que irse al paro indefinido tienen que irse al paro extendido tienen que autoconvocarse a un paro no podemos no podemos seguir dependiendo de los de la unab y de la alianza que sigan convocando por qué por qué les digo esto primer lugar primer lugar si usted va a ir a una convocatoria imagínense que Maxwell Maxwell me invita a una fiesta saludo Maxwell Maxwell me invita a una fiesta como está María Esmeralda y me dice esa fiesta va a estar buena esa fiesta va a estar la fiesta del año Milton tiene que estar en esa fiesta pero Maxwell yo no no hay excusa Milton tienes que ir a esa fiesta entonces yo vengo me preparo me voy para la fiesta y llego a la fiesta y Maxwell no está ahí no les ha pasado eso a ustedes no les ha pasado que los invitan a una fiesta y el que los invita no está en la fiesta cómo se sienten cómo se sienten cuando el que los invita no está en la fiesta cómo se sienten cuando el que el que les describió la fiesta el que le dio esto va a estar espectacular va a estar va a haber dj va a haber una banda en vivo va a haber este bufete de comida va a haber licor va a haber cerveza a ver lo que vos querrás va a haber y vos llegas a la fiesta y el que te invitó a la fiesta no está en la fiesta eso es lo que hace el un eso es lo que hace la alianza nos invitan a la fiesta nos invitan al nos invitan al al baile nos invitan al nos invitan al meneíto nos invitan a mover el esqueleto y ellos a la fiesta adelante macho buenas noches Milton me escuchas bien no se oye con eco si te lo escucho te escucho excelente yo quisiera simplemente dejarles saber al público presente que te está escuchando lo siguiente vos y yo sabemos perfectamente bien que la constitución de Nicaragua parece ser que lo que voy a decir suena un poco contradictorio a lo que estás diciendo pero no lo es escúchame bien primero la constitución de Nicaragua le da todo el derecho a todo el soberano pueblo nicaragüense de manifestarse las veces que quieran y con el propósito que quieran porque la constitución lo permite ahora si el soberano si el soberano convoca a una marcha yo lo apoyo ahora si es el AMCHAP si es el 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 COSEP si es la alianza cívica y esto no es desde ahora que lo estoy diciendo esto lo estoy diciendo desde el 20 de abril de 2018 o sea que lo que te estoy diciendo no es nuevo simplemente reafirmando lo que tú estás poniendo como ejemplo si ellos lo hacen yo no puedo no me puedo no puedo darle propaganda a ese tipo de marchas ¿por qué? porque ahora yo he visto esa fue la comunicación pero estoy acá ahora yo he visto si yo he visto por ejemplo en Venezuela a los que son oponentes a Maduro al propio presidente al propio presidente Juan Guaidó que ellos convocan a una marcha y son los primeros en ir al frente en otras palabras si yo no veo al COSEP si no veo al AMCHAP si no veo a la alianza cívica si no veo a los miembros de la UNAP que van al frente de las marchas yo no puedo no puedo aceptar ese tipo de marchas porque me están diciendo a mí que lo que están haciendo es simplemente usando a la gente como carnada para ellos entonces hacer cumplir y es más me hacen que pensar que lo que ellos tienen detrás de todo eso es una agenda política que utilizando a la gente entonces ellos cumplen con su agenda política para ellos salir después como los defensores del pueblo y eso no lo podemos permitir ¿qué es lo mejor que puede suceder entonces? número uno o que el pueblo nicaragüense lo convoque por sus propios pantalones y lo segundo que puede suceder es que nos vayamos a un paro nacional indefinido ahora lastimosamente esto es la realidad si no es el COSEP a través de la alianza o viceversa que convoca un paro nacional nadie va a hacer caso pero ¿qué podemos hacer entonces si ellos no si ellos no quieren un paro nacional? vámonos nosotros a paro nacional hay demasiada forma de cómo hacerlo comencemos primero no mandando a los muchachos a los chavalos y los universitarios no vayan ni a las escuelas ni a las universidades comencemos a no ir a comprar a los supermercados comencemos hay un sinnúmero de cosas e incluso este muchachito de Yasser Morazán ha dado un montón de buenas ideas de cómo hacer nuestro propio paro nacional indefinido hasta que les duela el mismo gobierno y exigirle a esta gente de la alianza cívica de que Nicaragua quiere un paro nacional eso lo han dicho muchas de las personas que hoy estuvieron acorraladas atrincheradas haciendo sus manifestaciones han dicho que quieren carta democrática han dicho que Nicaragua quiere carta democrática y han dicho que quieren paro nacional indefinido ahora hoy estuve viendo un programa desde Costa Rica confidencial con Carlos Chamorro donde se le preguntaba a este señor no recuerdo muy bien el nombre pero es representante es vocero de la de la de la de la de la él decía él decía le preguntó Carlos Chamorro que qué pensaban ellos hacer en relación a un paro nacional indefinido y la respuesta que él dio fue muy ambigua y es que bueno lo primero que tenemos que hacer es estamos viendo qué vamos a hacer porque la verdad que no sabemos no dijo si sí ni no vamos a escuchar lo que el pueblo dice pero el pueblo está diciendo que se vayan a paro indefinido porque no lo hacen si el pueblo está diciendo eso y ellos no lo hacen y están y está diciendo que van a ver lo que el pueblo dice lo que me está diciendo a mí que están creando una excusa y que realmente no les interesa eso a ellos entonces vámonos pueblo a hacer un paro indefinido nosotros nosotros los que vivimos aquí no mandemos remesas porque qué pasa el gobierno con esas remesas se paga sus sus impuestos y también obtiene una cantidad de dinero de toda la cantidad de dinero valgase la redundancia que la gente manda a sus familiares y si lo van a hacer mandarlo por otro por otra vía que no sea por la vía donde el gobierno se beneficie correcto que no sea por la Western Union que es la que le entrega los dólares a Daniel Ortega y Rosario Murillo el el este Maxo el esa es la realidad están usando al pueblo como un tablero de ajedrez como un tablero no de ajedrez ni siquiera de ajedrez como un tablero de como un juego de 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 si vos si vos has jugado tablero te acordás del tablero en Nicaragua vos sacrificás las fichas para lograr coronarte y ganar el juego y eso es lo que están haciendo están sacrificando al pueblo de Nicaragua están sacrificando a los muchachos están sacrificando a los civiles a los estudiantes a las mujeres a los incluso a los mismos a los mismos ancianos que salen porque hay hay gente de la tercera edad que está saliendo a protestar que está saliendo a marchar y entonces ellos llaman al al a la marcha llaman al plantón no van ellos ellos no van ellos no asisten se quedan encerrados desde un supuesto eh lugar de control de mando y se quedan ahí y mandan a la gente afuera para que la gente las vergué para que la las secuestren para que los se lo lleven sabrá Dios donde alguna cárcel clandestina que los torturen dos tres días y después los suelten después la gente aparece en el chipote si tenés suerte si estás con suerte apareciste en el chipote o apareciste verguiado apareciste este torturado y si estás con y si estás de mala suerte pues te meten un tiro y te tiran por ahí en alguna fosa común y ya quedaste como una como una cifra más de los desaparecidos y mientras ellos están tranquilamente sentados en algún lugar esperando eh cómo se desarrollan los sucesos en la televisión y eso es a lo que yo me opongo rotundamente a que a que utilicen al pueblo como una ficha política para escalar y llegar a la a coronarse para llegar a la dama así mismo es Milton por lo demás por lo demás eh vuelvo y repito parece ser que vos y yo estamos cortados con la misma tijera pensamos igual y y deseamos lo mejor para Nicaragua realmente han sido muchos años estando en esto no es solamente desde hace unos años atrás eh o un año atrás y conocemos cuál es la la mecánica el juego eh la política sucia de 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 este gobierno usurpador por lo demás querido amigo te dejo a ti para que tú le digas al público cuáles son las iniciativas por ahora del grupo de los cuatro la semana pasada era del grupo de los tres ahora del grupo de los cuatro sumándose a este trabajo eh nuestra reportera que ha estado trabajando para Telemundo Univision y CNN en español Vanessa Delgado así que nos sentimos contentos de tener a una dama reportera reportera vandálica estrella eh eh pertenece también al tranque de Miami para que sepas ella si yo sé en las vigilias en las marchas con nosotros el el nuestra reportera vandálica estrella y vamos a darle unos voy a pensar unos cuatro o cinco títulos más para darle a Vanessa Delgado mire que entró allí Luis Calero te voy a dejar con él para que también le des la oportunidad ya que él es parte del equipo voy a mencionar voy a mencionar antes que me que me saques del aire está Milton está Luis Calero está Vanessa y su servidor el equipo de cuatro y esperamos el sueño de que Andrea Darío Herr también se haga parte de este equipo eh que ha estado trabajando mano a mano con Milton y si Milton no le incomoda pues yo le podría hacer la invitación para que ella participe con nosotros directamente por supuesto que no claro que sí estaría hablando con ella que Dios te bendiga Dios te bendiga gracias por entrar a la transmisión eh vamos a está don Luis Calero ahí vamos a vamos a meter a Luis a la transmisión Luis gente Luis Luis a esta hora a esta hora le entra la habladera a Luis se está mal acostumbrando se está mal acostumbrando Luis a estar hablando mucho de noche buena noche hermano déjame la madrugada a mí descansa ya vamos ya vamos bienvenido tranquilo bienvenido Luis como está mi hermano como vamos con esos proyectos con esos planes que tenemos con Maxwell vamos a golpear duro a la tiranía ya lo estamos haciendo creo que es importante mencionar que la incidencia que hemos tenido individualmente y ahora como grupo está teniendo muchos resultados y es obvio es claro y por ejemplo la labor que estuviste desempeñando vos en la OEA las reuniones que se están desarrollando las campañas que se están haciendo para la aplicación del artículo 21 y un sinnúmero de actividades que vienen más creo que me alegra mucho a mí como te alegra vos a Maxwell a Vanessa y especialmente a toda esta gente linda que han estado aquí desde el 19 de abril que han estado al pie del cañón hermano hemos pasado por un un rollercoaster ahí en un en un sub y baja pero vamos a continuar Milton estábamos conversando Maxwell sobre varias de las cosas que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo muchas travesuras mucho vandalismo contra la tiranía es que vamos a estar anunciándolo a partir de mañana mañana o el o el martes vamos a anunciarlo vamos a iniciar la campaña eh para culminar si Dios quiere y nos bendice nuestro trabajo Luis esto va a culminar en la aprobación del artículo 21 contra la tiranía contra el gobierno de Nicaragua y eso es lo que esperemos que va a pasar el 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 grupo de los cuatro como nos está nombrando Maxwell eh Luis don Luis Calero Maxwell eh Vanessa y su servidor vamos a yo lo vamos yo le voy a poner los cuatro fantásticos mejor primero éramos tres tristes tigres después éramos los tres tristes tigres si tres tistes tigres ahora se une la cuarta ya estamos cuatro fantásticos y esta la tenemos que hacer la familia de los Avengers que hayan más que hayan muchísimos los Avengers los Avengers tenemos que hacer los más cállate que nos van a demandar nos van a demandar esos 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 bandidos tienen mucho entonces entonces vamos a vamos a trabajar vamos a trabajar en eso vamos a estar iniciando una campaña nosotros no en realidad los que van a hacer el trabajo son ustedes ustedes los 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 seguidores de Luis los seguidores de Maxwell los seguidores de Vanessa mis seguidores ustedes que están ahí viéndonos ustedes son los que van a hacer el trabajo en el teléfono ustedes son los que van a hacer el trabajo en los emails ustedes son los que van a hacer el trabajo en las cartas nosotros nada simple y sencillamente lo que vamos a hacer es guiarlos a ustedes decirles a dónde dirigir los esfuerzos guiar esos esfuerzos concentrar esos esfuerzos en en puntos estratégicos para que se logre un resultado positivo pero los que van a hacer el trabajo son ustedes muchachos así que vayanse poniendo la pila definitivamente todo lo único que nosotros estamos haciendo es que estamos escuchando a nuestros seguidores a la gente que está presente todas las noches escuchamos tomamos las ideas analizamos lo que nos dicen y cuando vemos que muchas personas están diciendo lo mismo pues es que hay algo que merece la atención estamos creando por ejemplo estamos creando el contenido dando ejemplos de cómo pueden ser las cosas creando si vos querés las campañas de material de cómo se en marketing colaro se le dice aquí pero estamos digamos las campañitas la información los gráficos los videos y principalmente pensar en las direcciones escuchando lo que la gente quiere porque nosotros somos el pueblo vos sos el pueblo yo soy el pueblo y el pueblo es el que manda no es un grupo no es un grupo que porque se unieron cuatro hicieron fueron allá a la oficina sacaron una personería judídica la consideraron de cualquier modo ya no un verdadero líder es el que escucha al pueblo el que se adapta y estamos escuchando estamos adaptándonos y vamos a seguir así que si Dios quiere Milton nos vemos pronto por allá esta semana anduvimos corre y corre con el padre Edwin estuvimos en la misa ahí en Santa Clara y si Dios nos permite pues pronto regresan aquí lo espero aquí lo espero y hay que decirle hay que ser hay que ser claro hay que ser claro Luis porque yo trabajo yo trabajo con 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 Maxwell desde hace muchos años hemos trabajado juntos en otros proyectos ante previos a esto a esta a esta situación sociopolítica de Nicaragua a esta tiranía y he trabajado contigo en los últimos dos o tres meses que nos hemos estado en ese acercamiento gradual nos hemos ido a un acercamiento gradual y estoy trabajando bien con Vanessa ni que decir me llevo de maravillas con ella entonces no es un grupo lo que tenemos es un equipo exacto es un equipo y eso es muy importante porque no es lo mismo ir a un campo de juego con un con un este con un grupo de gente que ir a un campo de juego con un equipo de 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 personas y eso es lo que estamos eso es lo que estamos formando un equipo de trabajo para coordinar esfuerzos y concentrar la lucha dirigir la lucha hacia un solo punto para que tenga resultados exacto y creo que es importante destacar también que nosotros lo fundamental para nosotros es la transparencia porque este equipo es de personas que de líderes de personas que tenemos de alguna u otra manera más más visualización que más visibilidad pero cada cual continúa trabajando en lo que es bueno en su área pero hemos decidido unir esfuerzo por la liberación es muy me parece oportuno que dejas eso de equipo y te dejo porque yo sé que vos te estás desvelando demasiado hermano vos sos el hombre vos sos el vampiro de la medianoche que aparece 10, 11, 12 de la noche y tú de la mañana cuando cambia el reloj a las 12 de la noche ¡puf! aparece Milton ahí en la pantalla de todos ustedes y sea la chocho ya me tocó desvelarme ya llegó Milton dale hermanito bendiciones dale abrazo fuerte dale campeón Dios te bendiga mi hermano gracias por participar y esa es la otra cosa que íbamos a anunciar vamos a tener vamos a estar en vamos a tener una campaña fuerte de correo de email de llamadas telefónicas vamos a llamar los voy a poner a llamar conmigo Luis va a poner a llamarlo con él Maxwell se va a poner a llamar con ustedes vamos a comenzar esta lucha vamos a comenzar esta batalla estamos en la recta final contra la tiranía estamos golpeándole fuerte la estamos golpeando por arriba abajo arriba abajo izquierda derecha cruzado le estamos dando por todos lados y este va a ser un golpe fuerte el que le va a asestar el grupo el grupo de los cuatro como nos dijo Maxwell le vamos a golpear fuertemente y tenemos el tiempo limitado para hacerlo la campaña la vamos a arrancar si Dios quiere si Dios quiere la vamos a arrancar en los próximos par de días el martes o el miércoles y va a durar es una campaña de 10-15 días también está también estamos vamos a utilizar mucho mucho las llamadas telefónicas vamos a lograr vamos a lograr conseguir votos para que pase el artículo 21 vamos a echarla toda vamos a meter todos los esfuerzos posible a través de los teléfonos a través de las cartas a través de los emails para convencer a estos países para dejarles saber a estos países que el pueblo de Nicaragua necesita el voto de ellos para la carta democrática y ese es el esfuerzo que se va a hacer inicial para cabildear por la carta democrática por el artículo 21 de la carta democrática a través de las sanciones y también vamos a estar promoviendo el paro nacional indefinido entre otras cosas así es Jackie Jackie Núñez le vamos a echar la vaca vamos a echarla toda tenemos zapos vamos a ver los zapos los tengo bloqueados no me sale ninguno el martes el martes empezamos así y este es un equipo de trabajo y eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta por eso estoy tan entusiasmado con este trabajo que se va a hacer porque estamos conformando todavía estoy un poco afectado de la de la bronquitis que me pegó el desde el jueves pasado que me hizo perder dos días de transmisión no pude transmitir ni ni este ni ayer ni antier perdón ni antier ni antes de antier por esta tos esta afectación de la garganta y vamos a eso es lo que me entusiasma de este trabajo que tenemos un buen equipo tenemos este estamos enfocados estamos con el mismo objetivo y es donde viene la unidad la unidad de la que todo mundo habla la unidad de la que todo mundo se enjuaga la boca diciendo la palabra barata esa la palabra unidad de barata la acción de unidad cuesta mucho tiene un precio bien alto y el precio el precio de la unidad es que hay que deshacerse del egotismo hay que deshacerse del del yo-yo el yo-yo el yo-yo no sirve en la unidad y por eso estamos y por eso estamos este por eso estamos trabajando un trago de tequila ahorita voy a ir a buscar a orgullosamente nicaragüenses y nos vamos a ir a tomar un trago de tequila y por eso cuesta cuesta lograr la unidad porque no todo el mundo está dispuesto a deshacerse del yo-yo no todo el mundo está dispuesto a deshacerse del ego del egocentrismo y sacrificar el yo-yo sacrificar el egocentrismo para lograr un objetivo es parte de formar un equipo eso es parte de formar un equipo de trabajo eso es parte de formar un equipo que va a lograr lo que se propone deshacerse deshacerte del yo-yo y del egoísmo parece que tengo frizada la ma y entonces Entonces, eso es parte del trabajo que vamos a desarrollar. Hay otros proyectos que tenemos en mente, hay otros proyectos que hemos estado hablando, pero eso es parte del trabajo que vamos a desarrollar inmediatamente. La llamada, el cabildeo fuerte para lograr los votos, para agregarle votos y lograr votos para la aprobación del capítulo 21 de la Carta Democrática contra la tiranía orteguista. Y es importante hacerlo en las primeras dos semanas, en los primeros diez días de junio, porque junio le viene candela a los piris. Le va a llover fuego del cielo a los piricuacos. Le va a llover fuego del azufre a los rojinegros en junio. En junio, en junio, los piricuacos la van a ver. Ahí sí lo van a ver, van a ver todo rojinegros los piris. En junio van a ver los rojos y van a ver los negros todos los piricuacos. En junio le vienen las sanciones europeas. ¿Están escuchando? Tomen lista. Vayan apuntando. En junio le vienen las sanciones europeas. Anoten. Anoten. En junio vienen las sanciones europeas. En junio vienen la NICA Act con toda su fuerza después del 21. Anoten, apunten. En junio se le cumple el plazo para liberar a los prisioneros políticos. Regresar las libertades cívicas y garantizar los derechos humanos y cívicos de todos los refugiados. En junio se le vence el plazo para cumplir todo esto y que se le aplique el capítulo 21 de la Carta Democrática. En junio vienen las sanciones de la NICA Act y en junio se le vence el plazo de la resolución que se tomó en la reunión del Consejo Permanente la semana pasada la semana pasada se me olvida la fecha el 22 el 22 de mayo que estuvimos ahí se le aplicó una resolución de emergencia se le aplicó una resolución de emergencia que se cumple en junio el 18 de junio entre el 18 y el 21 de junio se cumplen muchas cosas muchos límites muchas muchas fechas que la tiranía va a tener que responder en junio va a ser un mes muy muy provechoso para la lucha contra la tiranía ojalá que sea el mes que la derroquemos ojalá que sea el mes que desplomemos el sistema ojalá que sea el mes que destruyamos al monstruo que se llama tiranía orteísta murió pero junio es un mes muy importante hay bastantes cosas que se le cumplen las sanciones de la unidad europea las sanciones de la NICAD el artículo 21 se le va a aplicar el 21 en junio se le vence el plazo de la resolución de emergencia que se votó ahora este 22 de este 22 de mayo en las naciones en la OEA perdón en junio van a pasar cosas muy interesantes muy importantes que van a provocar van a provocar un probable un probable desplomamiento económico en la tiranía orteísta si le sumamos a esto si le sumamos a esto un paro nacional si le sumamos a esto un paro autoconvocado si le sumamos a esto un paro de remesa vamos a paralizar la remesa gente vamos a proponernos vamos a dar una fecha y vamos a proponernos a partir de esa fecha en junio no enviar remesas a Nicaragua vamos a paralizar la remesa tenemos que hacer el esfuerzo tenemos que hacer el esfuerzo ya y tenemos que hacer el esfuerzo porque nuestra patria nos necesita necesitamos provocar el desplome de la tiranía para liberar a los prisioneros políticos necesitamos provocar el el desplome de la tiranía para que nuestro pueblo pueda salir a las calles para que nuestros refugiados puedan regresar a sus tierras para que nuestros campesinos puedan regresar a sus fincas a sus tierras y sean de provecho para la nación para 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 la patria para que nuestros campesinos que ahora están huyendo que ahora están siendo asesinados por la tiranía puedan regresar tranquilamente sabiendo que la justicia le va a llegar a aquellos agresores que los obligaron a irse de sus tierras a irse de su patria aquellos agresores que asesinaron a miembros de su familia la justicia le viene la justicia le viene ni perdón ni olvido ni amnistía ni reconciliación cualquier cambio en Nicaragua tiene que incluir la palabra justicia por el frente no nos podemos olvidar del sacrificio de los más de 700 asesinados de los más de 700 ejecutados de los más de 700 700 héroes y mártires no nos podemos olvidar del sacrificio de todos esos hermanos que están desaparecidos no nos podemos olvidar de nuestros hermanos prisioneros políticos de todos todos absolutamente todos y no estoy hablando solo de no estoy hablando solamente de Medardo de Pedro de Irlanda de Yubran de Cristian Fajardo no estoy hablando solamente de Noel Valdés Rodríguez de Lucía Pineda de Mora no estoy hablando solamente de de Amaya Copanz no estoy hablando solamente de ellos no estoy hablando solamente de los que son de los que han hecho un nombre de los que son líderes de los que son estoy hablando de todos los prisioneros políticos todos ellos tienen que ser liberados inmediatamente lo más pronto posible no deberían porque estar ahí presos no deberían porque estar detenidos por su conciencia por sus pensamientos por sus ideales nadie debería estar privado de libertad por esas razones y yo creo que lo voy a tener que dejar porque estoy estoy este estoy demasiado me está afectando demasiado la garganta y bueno vamos a vamos a orar vamos a pedirle vamos a elevar una oración a nuestro señor a nuestro creador a nuestro dios al dios todopoderoso al dios eterno al dios unipotente padre en el nombre poderoso de su cristo ponemos ante tu presencia a todo y cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes en esta transmisión señor te pido señor que mande tus ángeles que los bendigan bendícelos a ellos bendícelos a su familia aumenta le multiplica le señores ese amor por la patria que tenemos danos fuerza señor para seguir luchando por nuestra patria darnos fuerza padre para seguir poniendo señor nuestro granito de arena en la lucha por la libertad de nicaragua en nombre poderoso de jesús te pedimos por todo y cada uno de nuestros prisioneros políticos manda tus ángeles que los guarden que los cuiden que no tropiecen sus pies señor manda tus ángeles señor que los ministren ahí hasta donde están en esas cárceles en esas celdas oscuras heladas sin aire señor en nombre de jesús te pido que manden tus ángeles que guarden la integridad que guarden la integridad física que guarden la salud y la mente de nuestros prisioneros políticos manda tus ángeles señor que pongan sus manos sobre ellos para que les ministren tu presencia en el nombre poderoso de jesús te pedimos por nuestra patria nicaragua padre para que pronto sea libre para que pronto señor podamos decir que nicaragua es libre soberana independiente cubrimos a nuestra patria con la sangre de cristo y declaramos señor que nicaragua será libre en el nombre de jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice emilio tenemos a alguien ahí que está emilio que dice emilio que vaya para allá y que no esté ladrando de lejos vos sabes emilio que así me dicen los piris no por alguna razón los que siempre me dicen eso son los piricuacos no sé si vos serás piris no sé no me interesa si sos pues es tu problema si no estás de acuerdo con lo que yo digo con lo que yo hablo esta es mi página personal por eso hago la transmisión con mi nombre con mi página personal y las personas que entran a la transmisión son las personas que están de acuerdo en cierta forma en cierta manera que están de acorde a lo que yo hablo y a lo que yo digo si no te gusta simple y sencillamente salita de la transmisión y ya no es necesario que vengas con amenazas o con o con o con bravuconadas no me conoces yo no te conozco vos pero no es necesario que vengas con bravuconadas y con amenazas y con chochadas simple y sencillamente salita de la transmisión y ya si no te parece lo que estoy diciendo esta es mi página personal y yo digo y hago hablo lo que yo quiero por eso estoy en un país libre soberano independiente y bendigo a esta nación bendigo a los Estados Unidos por darnos todas las libertades que tenemos aquí las cuales estamos tratando de lograr de conquistar en nuestra patria Nicaragua es que me llama me llama la atención porque se está haciendo pasar por azul y blanco pero está ofreciendo lo que ofrece Nospiri la mayoría de las veces son los Piri el 99% de las veces son los Piri los que me dicen venite para acá claro te dicen venite para acá para agarrarte en el aeropuerto y desaparecerte pasarte la cuenta yo no soy pendejo si algún si llevo a regresar a Nicaragua mientras está la tirana ahí no lo voy a hacer por el aeropuerto no te preocupes ni te vas a dar cuenta de todas maneras no me interesa escucharlo más gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy que Dios los bendiga pasen buenas noches de Dios el cambio viene y nadie lo detiene de Dios el cambio viene y nadie lo detiene que Dios los bendiga a todos de que se van se van y si no se van los vamos a sancionar los sancionamos y si no se van los sancionamos Gracias por ver el video.